Tal vez, igual escucharon en la primaria que fue la separación de Texas, si no les recuerdo, antes México tenía un territorio aún más amplio del que tiene ahorita, estados como lo son Texas, Nuevo México, Arizona, California y Utah, que actualmente son de Estados Unidos, pertenecían a México, pero los Estados Unidos, como eran una nación nueva, tenían esa hambre de seguir creciendo, de expandir su territorio, entonces México no estaba prestando la atención a la parte del norte, todo se centraba prácticamente en el centro donde ocurrió todo este movimiento de independencia, entonces en el norte estaba descuidado y lo que hicieron los estadounidenses en esos momentos fue yo veo que tú tienes potencial en esta parte del norte, yo voy a construir casas, voy a explotar todos esos recursos que tienes y por eso empezó a ocurrir este movimiento para que Texas se separara de México y ocurrió esto en 1848. Bueno, la separación ocurrió en 1835, pero este conflicto ocurrió ya en 1848, cuando se separaron estos estados. Para marzo de 1845, el Congreso estadounidense decretó la anexión de Texas a Estados Unidos, entonces ahí ya oficialmente Texas pertenecía a Estados Unidos y el 13 de mayo de 1846, un año después de Estados Unidos le declaró la guerra a México, de hecho las primeras armas con las que contaba Estados Unidos, todas las probó aquí, las armas que tenía las probó en estos conflictos que tuvo con México, pero después se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, en el cual destacaban que, bueno, primero se ratificó la independencia de Texas, en este México perdió más de la mitad de su territorio, que fueron a California y Nuevo México, México recibiría 15 millones de pesos con indemnización, o sea, los pesos obviamente no valían lo mismo antes que ahora, o sea, 15 millones ahorita es mucho obviamente, pero antes era una fortuna, o sea, esos 15 millones de verdad eran una cifra insuperable, y en este tratado también no se le daba lugar a alguna reclamación, no era como que, bueno, ahorita ya te la dejé y unos años después voy a tener que, bueno, tengo la posibilidad de reclamarte, o sea, en este Tratado de Guadalupe Hidalgo decía, ya no me puedes reclamar, perdiste tu territorio y ni modo, y como les mencioné, Antonio López de Santana fue un personaje que salvó cuando vino a España, pero también tuvo ciertos momentos de hambre de poder, Antonio López de Santana, en 1823 fue el autor del plan de Casamata, en el cual derrocaban al emperador Inturbide, como ya les mencioné, y en 1855 fue derrotado por el plan de Ayutla Santana, Santana estuvo unos 30 años más o menos ahí regresando, saliendo, regresando y saliendo al poder, estuvo un total de 11 veces como presidente Antonio López de Santana, entonces, les digo, fueron en periodos interrumpidos, pero 11 veces llegó al poder Antonio López de Santana, después de todo esto, bueno, antes de eso, Santana siempre ha sido visto como un villano, porque... porque...